Felicitaciones Lucio Calvani por la victoria contundente en el Pista Moura. Muchísimas gracias, sí, feliz. La verdad que no caigo. Hicimos una gran carrera, muy feliz. Clasificación, serie final, ganamos todo. Así que muy contento por todo lo realizado, por el gran auto que tengo. Y bueno, lo importante es estar ahí, estar en la pelea. Así que venimos con la próxima, vamos a venir con más ganas todavía. ¿Cómo transcurrió, Lucio, la competencia hasta tomar la punta y después de eso? Largo mal, la verdad que largo mal. Así que bueno, traté de tomármelo con calma. Ir en busca después de Agustín, que venía un poquito complicado con el rendimiento. Así que bueno, fui feliz por todo lo que hicimos, que la verdad que me pone muy contento. Felicitaciones ganador. Y aparte doblemente especial, ganaste por primera vez y en el equipo de tu tío. Sí, sí, el equipo de mi familia. La verdad que hace 8 años que voy al TC, tengo el taller a vuelta en mi casa. Vivo con mi tío porque vivimos al lado. Trabajamos juntos, así que bueno, es de gran mérito de él. Así que se lo merecemos. Disfrutala. Muchas gracias.